Por fin hemos llegado a Livon de Livonciecha a 2230 metros de altitud. Una pasada, ha sido duro, bastante duro. Fijaros, es impresionante. Las vistas, todo el valle, fijaros. ¡Wow! Y hoy os prepararé un gazpacho de marisco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jijiji! Hay que bajar otra vez. Una pasada. Hola familia, desde Libón de Libón Tierra, a 2230 metros de altitud, impresionante, fijaros, que vistas, beso a todos. Libón de Libón Libón de Libón Libón de Libón Libón de Libón Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.